Yo he vuelto a presentar mi lista. Como ustedes verán, han pasado más de casi dos semanas que nadie ha querido inscribirse con su lista para asumir esta responsabilidad, ejercer el cargo como presidente del FEDIC. A razón de eso, como no había ninguna lista el día de ayer, que hacía el último día, a las cinco y media de la tarde he escrito mi lista. Y bueno, a las seis y en punto de la tarde apareció otra lista que por ahí me hacen referencia, que es el hijo del señor Juan Pinto. Esperemos, esperemos de que... ¿El hijo del señor Juan Pinto? De Juan Pinto. ¿El hijo del señor Juan Pinto representa el niño del FEDIC, ha estado participando en marcha, en protestas, en el centro de colaboración? ¿Tiene que ser un racista fundamental? En realidad, desconozco a este señor porque nunca han estado en nuestras movilizaciones. Y espero, pues, de que en realidad hacer un llamado al comité electoral, ¿no?, para que cumpla los requisitos establecidos en el estatuto. Porque acá el FEDIC, bien claro dice el estatuto, que el FEDIC, nosotros somos apolíticos, que no estamos inscritos en ningún partido político para ser integrantes del FEDIC. Pero además, no, además, algo muy importante, ¿no? Tiene que haber estado trabajando siempre con la formación, con la sociedad civil, ¿no? Eso es lo importante, creo, ¿no? Sí, en realidad, como tú dices, Udi, acá tienen que ser personas que hayan demostrado trabajo en beneficio de la población guaracina. No tampoco de la noche a la mañana querer asumir un cargo de responsabilidad. Yo creo lo concedero también injusto. Acá tenemos que demostrar primeramente trabajo que hayas hecho por el pueblo guaracino. ¿El comité electoral tiene una responsabilidad muy grande? Sí, yo por ese derecho he hecho un llamado al comité electoral que se base a los estatutos.